No hay una forma para escapar, no quiero la razón para pelear Y hay corazón para aguantar, y hay que callar al que quiera hablar Y dejamos cicatrices, y dejamos cicatrices No hay una forma para escapar, no quiero la razón para pelear Y hay corazón para aguantar, y hay que callar al que quiera hablar Y dejamos cicatrices, y dejamos cicatrices Estúpida cuara cua, si va en usted con un tigreaje bien pasea from bonau Si tu quieres vamos a panquiazo, dime si tu eres un tigrazo Dime si tu aguanto un cantazo, imagínate la presión rompiendo tus costillas Haciéndote apincar en tus rodillas, a saberlo tu te pastillas Y el dilema, es que las spit lyrics y me vuelvo flema ¿Cuál es el problema de estereo, estilo y crema? Me están odiando, this is a cock black thing Y si quieren saquen sus pistolas y hagan ruido Amigos y enemigos, en hipersena ya die from tiros Y si no quedo caliente abróchense el abrigo I don't give a fuck si tus palabras van contra la mía Me dices que eres nadie, pero lo tuyo es porquería Y ya no dejan estar porque fuma en García Ya veo que el profeta le mete peca a la profecía Y anda con saco lleno de sueño pensando que llegaría el día I don't give a fuck si tus palabras van contra la mía Me dices que eres nadie, pero lo tuyo es porquería Y ya no dejan estar porque fuma en García Ya veo que el profeta le mete peca a la profecía Y anda con saco y él me sueño pensando que llegaría el día No hay una forma para escapar Quiero la razón para pelear Y hay corazón para cantar Y hay que callar a quien quiera hablar Y dejamos cicatrices Y dejamos cicatrices Masticando en hielo, caminando en fuego 24 mil pilas, hoy celdando huesco Dejando espectadores a suspenso Y no me considero el maestro Con el api al papel inyecto Lírica verso si converso Yo con gente que tan consciente de eso Porque para mi el mal es rico en la tierra es hierba En la Roma yo del aire que consumo es café La cafeína me mantiene paranoico Como la cocaína que en mi mente forma iras De bichotes y cocolotes Que se matan por dos o tres pesos Y un par de gramos, gramos Donde existen los amigos malos que te dan la mano Como un fila y un trago solo para ponerte malo Después dicen que son tu hermano, mano Pasan los años, mi oponente yo lo llamo y lo responde Parece que es un máscara, lo esconde Y se supone Que es un mascote, te llena de topes tope Mira como chivatos en un bloque Silencio por favor y que su lengua y sus labios no reboten Silencio por favor y que su lengua y sus labios no reboten Espíritu saliendo inquieto Con un plano concreto de esa calle Todo lo malo de adentro Se muerde en tu pueblo, no lo siento Es solamente una prosión de lo que trajo el viento De lo que trajo el viento No hay una forma para escapar No quiero la razón para pelear Ni hay corazón para aguantar Y hay que callar al que quiera hablar Y dejamos cicatrices Y dejamos cicatrices No hay una forma para escapar No quiero la razón para pelear Ni hay corazón para aguantar Y hay que callar al que quiera hablar Y dejamos cicatrices Y dejamos cicatrices